de hecho el diario ABC acaba de sacar una noticia en la que va incluso un paso más allá y afirma que el Arsenal o mejor dicho Odegaard no tiene dorsal porque el Arsenal ya está negociando con el Real Madrid es decir que esto no es algo que se nos esté ocurriendo a nosotros ahora simplemente porque bueno se ha especulado un poco hemos creído interesante hablar de que quizá Martín Odegaard pueda irse ni más ni menos que al Arsenal y cosas de este tipo pero no es algo gratuito es porque realmente esto puede ocurrir y de hecho según comenta Tomás González Marín jefe de deportes de ABC efectivamente el Arsenal de Arteta está negociando ya con el Real Madrid precisamente para el traspaso de Odegaard y está casi más fuera que dentro lo que significa que el jugador podría dejar 50 millones ni más ni menos que en las arcas del Real Madrid 50 millones que lógicamente no serían esperados porque el Real Madrid no esperaba ni de lejos este esta suma de dinero porque obviamente de lo que se esperaba era básicamente que Rafa Varane fuera vendido y punto o sea nada más hasta ahí puedo contar ahora que de repente Martín Odegaard se abra como una opción para vender pues hombre no estaba en los planes de nadie pero lo que tiene pinta en estas últimas horas es que el Arsenal está muy decidido a comprarle al Arsenal le encanta y evidentemente el Real Madrid si le pones 50 kilos sobre la mesa pues tampoco es que se vaya a resistir con uñas y dientes yo entiendo que también el Real Madrid mira por sus intereses y todo lo que sea dinero fresco en una temporada en la que escasea pues lógicamente es una opción también muy buena así que lo que pinta ahora mismo 7 de la tarde hora en España es que Odegaard está más fuera que dentro más cerca de jugar el Arsenal que en el Real Madrid ¡Gracias!